yo me voy señor el toro señor el toro señor el toro gracias wey equipo vamos a ver vamos a ver me tienes que pasar este video vamos a darle un poco más de de luz y la malla la malla no me quiere dejar responder ok señores 10 segundos vamos 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 que buena, arrojo califar eso te da no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no's 9 6 7 8 8 8 9 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 por la pieta, por la billeta, porque mira, porque se hace un tiempo juntos. Esto es el mes. Están tomando la puerta, y 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 el otro, y el otro, en el mapa, este es el treco, y el otro, y el otro, en este, hacia el soporte, en el otro, y 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 lo ponen a ir dando de este lado, y me dio una careta, y digo ya estoy dado, ya estoy dado.